¡Ah! ¡Mira! ¡Blanca! ¡Hacéle! ¡Hacéle que va! Mira, mira, mira Y aquí está sentadita llave ¡La carita! Mira, Ati, cinco, mira, cinco Mira, vamos a jugar ya Uh, lo va a morder, mira Uh, lo está acá andando a mordir ¡No! ¡Macha! No, déjalo, déjalo, no hace nada ¡Espacito, espacito! ¡No! ¡Pobrecito! Ahí viene el otro, ahí viene el gordo Trae el otro, Santi Ahí lo va a acabar mordiendo ¡Vení! ¡Ali, Male! ¡Vení! ¡Chiquitín, vení! ¡Vení la carita! Ahí viene Quiero venir, ahí viene, ahí viene ¡Ali, Marena! Vení ¿Dónde estás? Ahí Es lindo ese Tiene poquitas manchas Este es acá una piña, ¿no? Está chiquitín, no tiene nada O sea, ¿qué? Eh, después de ahí, dale Cáganse una piña ¿Dónde crees, vos? ¿Dónde crees, vos? ¿Dónde crees, vos? ¿Dónde está la de colores? Mmm... Estaba en la pieza aquella, parece Mirá, trae 5, dale ¿En esta? Sí, chiquitín, ahí, sí ¿Qué pasa? ¡Sí, chiquitín, aquí! ¡Venga, no te estoy firmando, vos! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Mirá! Ahí agarra a el plotario Para que este no se morde todo.